A ser y yo le iba a ser el libro, hermano de la vida. Vos sabés que el Paz dice que es una canción muy simple. Y realmente lo es, musicalmente hablando, porque tiene una estrofa y un puente que se repite mucho hasta llegar arriba, ¿no? Bien, bien alto. Pero es que realmente es una canción que llega al alma, sin necesidad de tener virtuosismo musical, ¿entendés? Está buenísima, está buenísima. La voy a cantar, en la radio la voy a cantar. Ay, qué bueno. Dame Carolina o algo, Valeria, por favor. Y vos sabés que él la terminó de componer en la cocina de mi casa. Estaba terminando y digo, ¿no tenés un tema? Ya tengo uno, había venido a Casa del Paz hace muchos años, ¿no? Y le digo, ¿qué te falta? Me dice, ya tengo unos versos y me pasaban estos temas. Yo, ay, qué linda letra. Entonces, en la última estrofa la hicimos, la terminamos, bueno, la terminó él. Yo le dije, no, esto no, ponía esto así. Y así terminó esta canción, que para mí es uno de los éxitos más grandes, muchas gracias, más grandes de toda mi carrera, ¿no? Una canción que la gente quiere. Es un momento muy, muy emotivo, muy diferente en mi show. Es divino. Dejále, dejále un poquito más, dejálele. ¿Y tú, un coro niños? Sí, me gustan los coros. A ver, a mí. Me encanta. Me encanta. No piensa en mí, que yo para curarme en las heridas pienso en ti. Yo para curarme en las heridas pienso en ti. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Es como cobijar a alguien, ¿no? Sí, sí. Darle afecto, contención. Es precioso. A ver si no podemos sacar al Paz por teléfono, Lolo, que lo quiero, nada más que felicitar por este tema, porque me parece que... Me ha dado un tema nuevo, que se llama así, por lo menos, nuevo, 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 que lo voy a estrenar en el Rex, en los tres shows, que es maravilloso. ¿En serio? Dice, a ver... Esperá, sacá la música, sacá la. Si por lo menos no me hubieras dicho, te amo, si hubieras sido un poco más sincero conmigo, si solo hubieras maltratado a besos, mi boca yo te lo confieso, sería menos dolorosa la herida, pues, si hubieras en silencio caminado al borde de mi corazón, si te hubiera medido solo con el cuerpo, no con la ilusión, yo sé que has ido en vano, por eso te reclamo, si no me hubieras dicho, te amo. Hermoso, 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 paso. Me encantó. Lo voy a estrenar ahora, lo voy a estrenar. La música te da mucho, ¿te quitó algo? Me ha quitado un poco de privacidad a lo mejor, pero bueno, no importa, a mí me gusta, yo me siento feliz por quien soy, no me imagino siendo diferente a como soy, y me gusta que me reconozcan, que me pidan autógrafos, me gusta. Se ha perdido un poquito de privacidad porque la gente piensa que vos tenés que estar siempre pendientes de ellos, ¿no? Y es un poco cansador a veces, pero la verdad que no me quejo porque mantenerse vigente después de tantos años y estar, seguir arriba, eso se lo debo a la gente, sin duda, ¿no? Vos sabés que hay una cosa curiosa, a mí me pasa una cosa en los shows, yo tengo un porcentaje de gente que me ve siempre, me sigue siempre. Sí, sí, los fanáticos, fanáticos. Y todos los shows pregunto qué me ve por primera vez, y yo te digo que un 40% levanta la mano, y me asombra ver tanta gente que me ve ahí por vez primera, ¿no? Pero hay chicos de 25 años que te adoran. Hay de todo, hay chicos chicos, jóvenes, gente grande, yo creo que debe ser medio hereditaria la cosa, ¿no? Los padres que fueron los que... Está, una canción suma siempre, siempre como, yo siempre se lo dije, el otro día se lo dije a Julio Iglesias por teléfono, o a Manzanero, por teléfono, o algo que hay, yo siempre hay un tema de ellos, que aunque sea en la panza, tu madre lo escuchaste. Sí, señor, es real, es real. Sí, temas tuyos, miles, que uno escucha de que tiene 15 años, 16, 10 años, un chico, y lo escucha en la casa, seguro. Sí, así me pasa con chicos jóvenes, ¿no? Sé que me mandan mails, pero cantidad de mails, gente joven, muy joven. Y yo creo que también debe tener que ver el hecho de tener escuelas. Y sí, claro. Escuelas donde hay tanta gente joven, hay gente de todas las edades, pero sobre todo hay una gran cantidad de gente joven. Y esos chicos se acercan mucho a mí, ¿no? Y a mí me acercan mucho a los jóvenes también, y eso para mí es fantástico, me mantiene enérgica. Y yo, sí, creo que sí. Soy mamás a veces antiguas, ¿viste? Que no quieren que los chicos se vayan. Claro. ¿Viven con vos? Ay, sí. ¿Los tres? Los dos. Los tres, con Thaís, obvio. Thaís tiene 7 años, Santiago, que es el del medio, tiene 22, y Federico, 29. Está bueno esto que, yo fui elegido, papá, por Alejandro, fui elegido, papá. Y a vos te eligió mamá Thaís. Sí, sin duda. Ella dice, sos su mamá en la tierra. Sí, me dice eso. Porque la mamá murió. La mamá murió, Tamara Castro. Tamara Castro. Una gran cantante de folclore. Tamara, bueno, ella me dice, yo tengo una mamá en el cielo, pero vos sos mi mamá de la tierra. Lo primero que me dijo, que casi me desmayó, me mató, yo te puedo llamar mamá. Y nadie le dijo nada. No es que nosotros dijimos, ay, sí, tu mamá. No, jamás se nos hubiera ocurrido. Además, yo le mantengo muy presente la imagen de su mamá. Sí, sí, claro. Muy presente. Entonces, le dijimos, sí, por supuesto, mi amor. Y ella se fue a veranear con el papá. Pero no se lo dijiste, así que te partió la cabeza. Me mató. Me mató. Me mató. La bracela, besé, lo que es esos cachetes que tiene que son, es divina. Y me abrazó y cuando volvió a desveranear con el papá en vacaciones de invierno, y me dijo, me abrazaba, me abrazaba, me extrañó mucho y me dijo, ay, mamá, cómo me hubiera gustado salir de tu panza. Ay, no, no sabés, yo muerta y desmayada. Dice unas cosas, esa chiquita. Dice cosas maravillosas. Maravillosas. Entonces, yo le dije que era muy importante ser mamá del corazón. Tan importante como haber sido una mamá biológica. Sí, sí, claro. Y está feliz. ¿Y los adolescentes están celosos o no? Nada. Nada. La adoran. Ah. La adoran. Qué bueno. Y mi mamá, que está cumpliendo 90 años, mi mamá que es divina, que tiene una energía y una pila impresionante, le alegró la vida, le cambió la vida. Le cambió la vida. Le cambió la vida. Y le llama abuela, te imaginas. La mamá está feliz de la vida, que le dicen abuela otra vez, porque no, los grandes ya. Pero la verdad que está... ¿Y la mucosa está mirando ahora o no está? Debe estar, no sé, sí, sí, debe estar mirando seguro. Seguro Taizinha debe estar mirando, sí. Taizinha. Taizinha. Estamos con la señora, ¿eh? Ahora venimos, en un minuto. ¡Echale! Debe estar, no sé, sí, debe estar, no sé, sí, debe estar, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!